Referéndum, está una elección camino del pueblo de voto directamente arriba a una proposición. En el caso de Bonaero, está para la integración o asociación con Holanda. Esta es la que creo que esta es la asociación libre. A mí me piensa que si no se viene a parte de Holanda, es en su parte buena, pero si es en su parte mala, ¿no? Estar a un tipo de Holanda, pero Holanda estoy en el momento que no necesito. Esta es la que está completa de Holanda. La integración con Holanda significa que no se va a caer directamente hacia el país de Holanda. Entonces, esta es la que lo toma sobre el lugar del país antiguo holandés. Asociándonos con el país de Holanda, es otra opción. El gobierno de Bonaero está quedando con más de visa. ¿Qué pasa en la isla? Me da cuenta para mí, entre A y B. A tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, ya, para todo el mundo, si yo tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para esta isla? No, 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 no. La importancia de este referéndum aquí está, para que la gente sea más decidida sin el mismo camino que está trabajando, es aquí entonces un municipio especial de Holanda. El gobernador de Antillas ha cancelado el referéndum, para que la gente sea contra la ley de la Unión Nacional, para que la gente sea en el barrio de la isla después de en el año 2007, no tiene una foto, y contra el interés del reino.